¿Sorprende a los tuyos con una original ensalada crujiente de brotes tiernos? Necesitamos una bolsa de brotes tiernos sedulis, dos manzanas verdes, dos manzanas rojas o manzanas fugi, una pera, 30 gramos de pistachos al esto, otros 30 de nueces al esto, otros 30 de almendras al esto y también 30 gramos de azúcar. 50 ml de agua, 4 cucharadas de miel de flores Marlén para caramelizar y otras dos para la vinagreta, el zumo de media naranja, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra o lisone, una cucharada de crema de vinagre balsámico, sal y pimienta. Para comenzar, mezclamos en un cazo la miel, el azúcar y el agua. Calentamos todo a fuego medio durante unos 4 minutos hasta que se disuelva el azúcar. Después, añadimos los frutos secos sin piel, removemos y cocinamos a fuego suave durante unos 8-10 minutos. Removemos de vez en cuando hasta que el líquido adquiera un color marrón claro. Apartamos el cazo del fuego y retiramos el líquido sobrante. Cubrimos la bandeja del horno con papel de hornear y distribuimos los frutos secos evitando que queden pegados unos con otros. Con el horno precalentado a 180 grados, introducimos 8 minutos aproximadamente. Cuando comiencen a dorarse, retiramos y dejamos enfriar sobre una rajilla. Para preparar la salsa, en un bol pequeño incorporamos el zumo de naranja, el aceite, la crema balsámica, la miel y salpimentamos. Mezclamos enérgicamente y reservamos. Pelamos la pera y la cortamos en finos gajos. Cortamos igual las manzanas, pero las dejamos sin pelar. Finalmente, acomodamos los brotes tiernos en una ensaladera, agregamos la pera, la manzana y los frutos secos caramelizados. Servimos aderezado con la salsa y ya tenemos preparada nuestra crujiente ensalada de brotes tiernos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.